hola qué tal amigos les saluda caralbers bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo cambiar su clave secreta de su tarjeta de débito para utilizarla en puntos de venta y cajeros automáticos aquí en el banco provincial primero no olviden suscribirse darle like al vídeo y compartir con sus amigos lo primero que debemos hacer es ingresar en nuestro navegador y colocar provincial puntocom y nos va a aparecer esta página aquí como muestra en pantalla luego le damos clic aquí en acceso a clientes se nos despliega estas opciones le damos en provinen personas se nos abre esta otra pestaña donde ingresaremos el número de cédula y le daremos clic en siguiente luego la clave de acceso y luego le damos e ingresar ahora nos entra a nuestro login lo que tenemos que hacer es bajar hasta donde dice seguridad en esta parte donde dice seguridad una vez aquí en seguridad estamos en el área personal de las claves y luego bajamos un poco más hasta donde le diga clave de tarjeta de débito esta es la última opción le damos clic en modificar aquí aparece modificar clave de tarjeta de débito seleccionamos nuestra tarjeta aquí podemos visualizar nuestro número y la fecha de caducidad de la clave también esta opción es válida también para cuando a usted se le venza la clave y necesite cambiarla y le dan clic en aceptar aquí debemos ingresar una clave diferente a las cinco últimas los ingresamos nuestra clave actual y aquí nuestra nueva clave y la confirmamos una vez ingresado que todos estos tres estén en verde le damos clic en aceptar introducimos nuestra clave especial y le damos en confirmar y listo la operación fue realizada correctamente esto es todo le damos luego en cerrar y luego nos desconectamos recuerden que cuando nuestra clave está vencida nuestra tarjeta de débito va a salir rechazada en los puntos de venta esto es importante que siempre estén sumamente pendientes de cuando es la fecha de vencimiento de su clave secreta para que no le suceda esto luego le dan desconectar y listo espero que les haya servido el vídeo no olviden suscribirse lo vuelvo a repetir darle like y compartir nos vemos en una próxima ocasión